hola soy Rob Bailer del clan última resistencia os traigo la sexta parte ya de fatal frame 4 que equivale al capítulo 3 que lo empezamos con un nuevo personaje que es masculino en esta ocasión creo que es un detective ya nos lo irán desvelando a medida que avancemos la historia y vamos a seguir a ver su historia otra muñequita que había comentado en el capítulo anterior bueno esta muñequita ya la habíamos encontrado porque llevo un detector que hace un sonido cuando cuando me acerco a una muñequita de estas entonces si no ha hecho ese sonido es que ya la teníamos a medida que avancemos la historia ahora que la he vuelto a empezar en castellano seguramente encontremos alguna que no había encontrado anteriormente tampoco voy a dar muchas vueltas como ya he dicho pero seguramente puede que alguna encontremos sí porque si no se largaría demasiado esta serie otra aquí otra muñequita aquí en la esquinita que ya teníamos también porque no ha sonado el detector estamos como una enfermería estamos ahora cortinas cinco páginas cinco páginas bueno te van explicando como es como es una enfermería es un hospital esto te van explicando los síntomas de los pacientes a ver si se puede llamar síntomas porque yo lo veo más sobrenatural que médico no 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 Vamos a la siguiente habitación. Vamos a la siguiente habitación. Vamos a terror, los teléfonos. A mí me parece que este personaje está obsesionado con el Haibara, que era el médico de este hospital. Ya veremos qué relación tenían en esta historia. Bueno, aquí el resumen es que renombraban ciertos estados de los pacientes con un nombre. Podía ser florecer o renacer, que eran estados diferentes. Los médicos, para explicarlo de alguna forma, pues, los renomblaron desamalados. El rojo de la luna nublado. ¡Suscríbete al canal! Bueno, no sé si bajar para abajo o abrir esa puerta. Bueno, esto está más cerca. Pues tenía cara de bonachón. A ver luego lo que... Pero en principio tenía cara de bonachón, el director. Resumiendo, aquí las máscaras se dan cuenta de que tienen cierto... ...control sobre algunos pacientes. ...control sobre algunos pacientes. Hace unos efectos... ...interesantes y, bueno, las usan para los experimentos también. También explica que hay el eclipse lunar cada diez años. Que es la... Tienen la oportunidad para realizar el ritual. Aquí encontramos un intercomunicador. Donde tendremos que poner unos números y lo que tenemos que hacer es buscar esos números. Bueno, por lo visto este armario... Hace de armario su función, pero realmente parece que sea una puerta. Y seguramente será lo que abramos con el intercomunicador. Cuando tengamos esos números. Cuando tengamos esos números, ya no tengo queestar de aquí. Ahí vamos a no tener nada que hacer. Puedo llorar esto. No se raro,ชуiento. Todavía se han hecho el dinero. No se raro una dirección. No se raro. Muy bien. ¿Qué es lo que he visto? ¿Qué es lo que hay? No se raro. Yo creo que tengo algo que tengo que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que te ocurrir? No se raro. Fue un raro. Mira un poquito al alrededor No veo nada Otra llave que faltaba Para ver en la caja En la caja Ahí tenemos un papel con unos números Hola que no sé si hay que hacer resta, suma ¿O qué? 438, 951 Ah, vale, este es un sudoku Bueno, los únicos números que faltan ahí en pantalla es el 2, el 7 y el 6 creo Bueno, vamos a ver Estoy esperando un poquito Pero veo que no hay nada Y me vuelvo otra vez para arriba Bueno, una muñequita Aquí intentaba hacerle una foto Pero Por si no la tenía Pero Porque hacía un sonido raro De fondo de la pantalla Pero no era No era la alarma Era que esta zona hacía este Este sonido de la ambientación Aquí vemos que ya la tenía Si no hubiera salido en la foto bien Y nada Volvemos para arriba No River No Ferrar Ah, mi seinem Ah, yo Ah, yo Bueno, ahí nos salen los números. Ahí estaba haciendo yo unos números en la cárcel. Bueno, se ha oído un sonido en el armario. Vamos a ir a explorarlo. Si no lo habéis visto, en la caja hay una mañequita de ahí abajo, escondida. Y se abre una puerta. Ok, a ver dónde me lleva. ¿Qué es esto? Cucur. Pues abajo, buen rollo. Un paciente chalado intenta morderme el culo. Un paciente chalado intenta morderme el culo. Un paciente chalado intenta morderme el culo. Si veis de fondo, suena como una alarma. Eso es que hay una muñeca cerca. No está embestida esa muñeca. Bueno, va. Vamos a buscar la muñeca. Y atentos al sonido que hace cuando da la alarma. Aquí, de momento, no hace sonido. Aquí tampoco. Bueno, aquí hay un objeto. Vamos a ver lo que es. Están las azules. Ese es el que tiene que hacer. Eso te indica que hay una muñeca cerca. Y la vemos abajo en la cajita metida dentro de una cajita. Ahí va. Ahora hacemos la foto. Y vamos a quitar la maldición de la muñeca. Vamos a comprar una. Una que no tenía. La verdad que tampoco era tan difícil. Se me habría saltado. Aquí te explican las muñecas el significado que tiene. Y con esta van 72. No sé cuántas habrán. Pero tampoco creo que me queden muchas. Pero tampoco creo que me queden muchas. Un objeto que no encuentro me indica abajo en la derecha. Me doy por vencido y continúo para adelante porque no había manera de localizarlo. No. 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 ...durante su investigación, es decir, que la detective o policía mínimo, es el lugar donde encontró a las cinco chicas. No, pero miran sincronizada a las cinco al mismo tiempo. Bueno, pues esto es el final del capítulo 3 del juego, y hasta el próximo capítulo, que pasaremos el 4. Y bueno, espero que lo hayáis disfrutado. Hasta luego. Gracias por ver el video. Gracias.